Hola gente, bueno pues Empezamos Un video aquí a lo random Vamos a ver que pedo sale Este video no he editado porque no quiero Que quede la marca de agua Osea Hashtag Video no he editado pero sin marca de agua Video no he editado pero video limpio Que les parece Y de paso quiero Mandarle un saludo a mis hermanos Osea Ay no El saludo va para Para mi hermana Paulina Que la extraño Mucho Cuando me va a hacer otro desayuno Porque tengo hambre Pero le sale rico el desayuno a ella Ala que pedo Nada me remato Otro al Rafael wey porque se lo debo Desde el tiktok A mi hermano Rafael Un saludo wey te quiero A mi sobrina Que se llama Rosita Paulet También Ay a mi hermana Liz Y a todos mis abuelos Los amo mucho a todos Que casi no los vea Ya Ya pasamos los saludos Ahora Porque agarro Nada me retapó Quédate Nada Si soy Este video se va a subir rápido Porque no lo voy a editar Hashtag video limpio Osea video limpio Que sin marca de agua Nada F Wey Tenia mil copas Wey Ahora tengo 856 Yo soy muy bueno En este juego Hostia GG bro Wey que rico Que buen tiro Si estuvieran directo Le hubiera sacado un clip Bro Porque eso no se ve Todos los días Por si no saben En la descripción Les voy a dejar Les voy a dejar El El canal de Que Que iba a decir Wey Estoy muy tonto Ah Abajo en la descripción Les voy a dejar El link De Twitch De mi Twitch Donde hago directos No diarios Osea Pero Si ha hecho diarios Vayan a ver Los clips Que Que seguro Se Satan unas risas Que esta muy bueno El video ese Vale Si Andamos Repiola Les hemos Triple edit Aquí Cuando le quite 11 11 o 100 Cuanto No amigo 31 Se fue Para acá Recargamos Aprovechamos Para recargar A huevo Y me salgo Súper rápido Wey Osea Que pedo Es que le di Click Así Wey También para Decirles Feliz Navidad XD Feliz Navidad A todos Y Feliz Año Nuevo Que el 2021 No sea tan mierda Como el 2020 Se me hizo Que pasó Súper rápido La hice La monja Classic Pero se salió Recargamos Se me hizo Que el 2020 Pasó Súper rápido Wey Nah wey Traspasó Hasta arriba Este pana También la En la descripción La en la descripción Del video Este wey A donde fue Wey Al chile No me quiero salir Wey Pero me estaba Ya Me estaba Ya dando Hueva Uy papá Uy papá Uy papá Uy papá Uy papá Buena ¿Cuánto llevamos? Cinco minutos Nah este va a durar Unos diez Para la monetización XD Para la monetización Y bueno La en la descripción Del video Ya cuando se publique Por favor A ver A ver ¿Qué hacemos Con ese wey? Nah Soy muy malo O sea No, no, no No, no O sea Es que ya Deja de tirar Wey Me va a violar Uh, lo violé ¿Qué pedo? Ya ochocientos noventa y un Copas Wey ¿Qué pedo? Pensé que apenas llevaba Tre... Mil nove... Nuevecientos treinta Me va a violar Este sí me va a violar Se imagina que me lo viole ¿Cincuenta? Te voy a violar Para que veas Lo que se siente Ser violado Se violó Se auto violó Ya, con esta Llegamos a novecientos copas Si sigo bajando Soy un manco Dale pues Ay no La puta madre No, es que este juego Wey Traspasa más Es que A huevo Wey Es un juego creado Por unos morritos Gringos De tres años Y que wey Se traspasa más esto Que en el parchis Que lo juega mi hermana Todas las noches ¡Ah! ¿Qué hace a huevonao Marica? Sacamos el lado Peruano Tírate Tírate Te voy a violar Amigo Si hacemos esto ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Cómo me dio wey? Me violó Bien duro Me dolió wey Me violó Y me sacó esta sangre Wey No, no es cierto A la madre ¿Qué pedo? Me gasté Casi ya Me gasté Unos Dos Trescientos Mats en eso Igual las jugadas Valieron la pena ¡Nada! ¡Qué pedo! ¡Ah! 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 What the fuck Amigo Ya me iba a enojar Ya con esto Ya hubiera llegado Suena delicioso El teclado Vale Ya, listo No te voy Diecinueve Debí quitarle Como setenta mil Pero Treinta y dos Ocho Me quedo muy callado Quiero ganar esto Para ya que acabe el video Te follo ¿Dónde fue? ¿Qué pedo? Verás que me mata Wey Verás que me mata A huevo A tu casa Bueno gente Hasta aquí Acaba este video Espero que les haya gustado Voy a ver si le hago unos recortes Ahí al video Y pues ya saben En la descripción Les dejo el link De mi canal De Twitch Y pues Suscríbanse al canal Den like Compartan Activen la campanita Y Nos vemos Hasta la próxima Cuídense Chao 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 Gracias.